Y dicen... Juntos a madrugada Que tu novio de sol no sepa nada Y no digas nada No necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos a madrugada Que tu novio de sol no sepa nada Y no digas nada Porque esta mañana es solo yo que voy Como tu vestido se comienza a caer Porque solo no se puede perder ¿Qué vas a hacer desde el amanecer? Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas Siempre tienes más Al final conmigo tú te quisieras quedar Así es que soy tu debilidad ¿Cómo dice Fórmula? ¡Fórmula! 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 ¡F waaaf! ¡Fourmula! tro Los cielos guardarás en sed y contigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche De los dos, tú y yo No necesitaba, esta noche todavía no acaba Queremos juntos la madrugada De tu dueño y yo no sepa en nada No necesitaba, esta noche todavía no acaba No veremos juntos la madrugada Quiero, quiero aquí No estoy en la'veida ¡Ven y yo!